El sector tealero se consolida con cerca de 4.000 productores y 60 industrias. Después de 18 años, en agosto del año pasado, logramos alcanzar por unanimidad un incremento del té en un 50%, llegando a los 9 pesos. Y en enero de este año, un nuevo incremento lo lleva a 10 pesos. Seguimos en la senda y en la búsqueda de los nuevos mercados internacionales.